Música Me gusta contar historias, me fascina de hecho y también me gusta hablar como o narrar de los espacios donde vivo y no sé si reflexionar sería la palabra pero sí como cuestionar estos lugares cuestionar las cosas que me molestan e indagar y compartir estas preocupaciones para ver si se puede hacer algo y sobre todo creo que la función del arte además de la expresión artística y personal es como el retrato de una comunidad y de un lugar y de un tiempo entonces ser fiel con ese retrato yo sé que el cine tiene muchas vertientes pero creo que cada vez hay menos vertientes para este tipo de cine entonces no sé, sentir que estoy sumando, aportando en la cinematografía nacional con historias particulares si se podría decir de una manera Tengo un plan para recuperar mi brazo, quisiera que nos ayudara Sí pues el personaje creo que está bastante delineado en el guión de Julio a mí me sirvió eso como punto de partida para saber hacia dónde quería llegar o yo interpretar qué es lo que él quería más que nada en términos de cómo estaba vestido, cómo se movía, cómo hablaba qué tono muscular, corporal tenía y pues sí es un personaje, es un padre como cualquiera evidentemente pero sí tiene la particularidad de ser adicto de estar sumergido en un mundo de violencia es un esclavo en muchos sentidos, tanto laboral como dependiente de las drogas y pues es un personaje que creo que podría existir que existen digamos, o sea en nuestra sociedad muy vulnerable al mismo tiempo, enfermo pero al mismo tiempo lleno de amor, lleno de esperanza lleno de cariño y de fuerza de lucha por salvar a su hija entonces en ese sentido pues sí es un personaje que está atormentado evidentemente pero que lo vemos constantemente tratando de sacar las cosas adelante como puede ¿Sabes usar el arma? Acércate a la repa Mi sensación fue muy similar a la de colaborar con un músico la colaboración musical es muy horizontal en ese sentido o sea si tú, en la improvisación por ejemplo o sea si uno se pone arriba pues la improvisación se desequilibra en ese sentido y aquí con Julio el set es muy ligero se trabaja libremente pero concentrados o sea había mucha concentración, mucha dirección digamos y mucho apuntar hacia donde se tenía que llegar digamos y sin mucha horizontalidad, yo creo que eso es muy interesante pues o sea en donde yo podía proponer incluso cosas yo de repente le decía oye si cambiamos esto y me decía Julio pues vamos a tratar entonces creo que por alguna razón Julio no trabaja con actores hay una desjerarquización que él busca que genera una naturalidad que genera colaboración que genera una magia a final de cuentas o en ciertas escenas en particular que son como pues sí como muy naturales a final de cuentas esa naturalidad pues a mí me hizo sentir muy cómodo evidentemente nunca me sentí que estaba haciendo algo mal en ningún momento o sea más bien yo quería hacerlo mejor pero Julio me decía hasta aquí o ya estás bien todo lo que se cuenta en esta película es real la suerte es real creo que en el cine todas las ideas que uno pueda tener políticas o sociales o éticas o morales si uno quiere ser contundente tiene que ser por lo emocional no tanto por el discurso sino por lo emocional porque lo emocional entra por los poros entra de una manera que no se puede controlar o sea si hay un discurso político y uno está de acuerdo uno prácticamente pone un muro y se tapa los oídos y dices no o sea no estoy de acuerdo pero con lo emocional no hay manera de poner ese muro o ese muro es fácil de derribar y creo que que es eso lo que tiene el arte la música la pintura que nos puede poner en un estado de fragilidad con solo ver una pieza y que no podemos entender por qué estamos con esa fragilidad o con esa sensibilidad y busco eso tratar de recrear las emociones que he tenido cuando escucho una canción que me conmueve o un libro que me conmueve o un cuadro que lo veo y digo que de repente no puedo entenderlo del todo pero sé que hay algo que me está transmitiendo el autor o la pieza que puede ser que a lo mejor técnicamente no lo puedo descifrar pero hay algo que sé que que me está moviendo el piso y eso busco con mis películas que muevan el piso o a a a a a a a a